Bienvenidos a un video más, mi gente, en Manuel, la entrevista que muchos odiarían ver, que muchos no esperan, pero otros sí esperan la entrevista con Santiago Matías y Karol G, nuestra bichota. ¿Y se le dio a Orance? Posiblemente, porque aquí podemos ver, en Manuel, un post de Santiago Matías a través de su Twitter, ¿verdad? Que después entonces, ese mismo post, él le hizo un capture y lo subió a Instagram. Y dicen, Manuel, que ustedes lo van a estar viendo ahí en pantalla, dice, 12 del mediodía en YouTube, contenido exclusivo de la bichota. Hay que analizar bien ese escrito, porque muchos pudieran pensar que es una entrevista. Mira, posiblemente no sea una entrevista, Arance, ya que si hubiese sido una entrevista, valga la redundancia, hubiésemos visto a Santiago Matías, como es de costumbre, anunciarla por todas partes, dándose bombos y platillos. Mira, entrevista con la bichota, esto y lo otro. Más que todo el mundo está esperando eso, Arance. Claro, no te dice todo el mundo, pero hay un paquetón de gente que no quiere. Los fanáticos de Karol G en República Dominicana lo desean. La gente puede entrar al Instagram de Santiago Matías y un 95% de los comentarios es, esperamos esa gran entrevista. O sea, que la gente quiere que Santiago Matías sí entreviste a Karol G, aunque ciertamente su público internacional no desean eso. Y dicen, disculpa que te interrumpa, y muchos, muchos siempre han dicho que Karol G no se acercaría a una persona como Santiago Matías, esto y lo otro, pero al final de la jornada esto es negocio. Y no solo eso, hermano, el que tú me mostraste, una fotografía del organizador, ¿verdad? El que la ha traído a ella dos veces, que la van a estar viendo ahí, una fotografía de Gamal, ¿cómo se llama? Gamal, se llama él, que es el que la ha traído, como tú dijiste, dos veces aquí a República Dominicana. Y está también junto al patrocinador oficial de ese evento, que es el gerente de Banreselvas aquí en República Dominicana. O sea, que tú dijiste ahorita que aunque esto, la bichota no lo desee, pero como es trabajo, y viéndose que ya Santiago Matías está moviendo, ¿verdad? Las fichas. Las fichas para que se le dé, es como un 80% de que sí fue verídico, o que sí es verídico esta entrevista. Y digo entre comillas, porque más adelante vamos a indagar qué pudiera ser más que una entrevista. Y mira, sabemos que Santiago Matías siempre le ha tirado hey y todas sus plataformas a Karol G, hasta que después se puso en problema con Yailin. Después de eso, pudimos ver a un Santiago Matías diciendo que Karol G es su comadre, tirándole hey a Yailin, que todas las figuras del Edificio Rojo, todas fueron al concierto, incluyendo a Tolentino. Que tú sabes que Tolentino no es muy de estar metido en vaina urbana, ¿verdad? Pero hasta Tolentino fue al concierto de Karol G. Entonces, podemos ver que Santiago Matías está moviendo las fichas, y más con esta fotografía que le mostramos, está moviendo las fichas para que se dé la entrevista. Que por cierto, en dicha fotografía, el pie que él le puso fue, gracias comadre por la invitación, arroba Karol G. Fue así que le puso, Santiago. Entonces, viéndolo desde otra perspectiva, más que una entrevista, pudiera ser un acercamiento con Karol G. Puede ser también. Tú sabes que él siempre anda con una camarita, que ahora está haciendo mucho blog, ¿verdad? De yendo a donde fulanito de tal. Entonces, para mí, pudiera ser un blog donde le permitieron entrar al camerino de Karol G y compartir unas palabras. Yo también entiendo eso. Bueno, más que también, Santiago Matías le ha respondido algunos comentarios a sus fanáticos, donde dijo que él fue a disfrutar del concierto, que él no fue en song de entrevistar a Karol G, pero que conociendo uno a Santiago Matías, esos views le caen muy bien a él. Claro, entonces, para mí fue un blog de él en el concierto, porque incluso solamente se le vio que publicó un videíto de él allá, de que saludando a la gente, en el concierto, que sabiendo cómo es Santiago Matías, si hubiese tenido un acercamiento profundo con Karol G, hubiese hecho ya 500.000 posts de fotografía con Karol G. De último minuto hubiese tenido la exclusiva ahora mismo de publicar. El empresario Santiago Matías hace entrevista con Karol G, con una fotografía de ellos dos. En entrevista histórica de la bichota Karol G junto a Santiago Matías. ¿Tú me entiendes? O sea que para mí fue como ellos dos, el gerente de Banreserva, el organizador del evento, que Karol G no le va a decir que no, ¿verdad? Le va a decir, mira, ahí están afuera del camerino Gamar. Ah, no, pásalo. Y también anda con el gerente de Banreserva, el que patrocinó este evento. Y está Santiago Matías también, el influencer. Ah, está bien, pásalo. Al pasar esas tres personas, Karol G no le va a decir que no, porque sabemos la humildad que tiene Karol G. No, no. No va a decir, no, Gamar si quiere entrar, que entre solo, sino no. Que no entre con fulano de tal. No lo va a decir. Entran, cuando viene a ver, le dijo, Karol, ¿puedo seguir grabando? Sí, sí, no hay problema. Y ya, un saludito de mano, dos, tres palabras. Y ya, fue un acercamiento. Fue un acercamiento. Para mí, él simplemente lo que va es a... Tratar a la hora, ¿verdad?, de conseguir la entrevista. Claro. Porque recuérdate que se la dio a Molusco, y Molusco siempre ha hablado bien de Karol G. Siempre ha estado a favor de Karol G. Incluso, cuando él estaba muy bien con Anuel, que le tiró gay a Karol G, después que se pone mal con Anuel, volvió de nuevo a pende Karol G diciendo, que se hicieron viral muchos posts de Molusco, diciendo que Karol G es la artista más grande de... De Latinoamérica. De Latinoamérica, si no sea del mundo, a nivel urbano, ¿verdad?, de habla hispana. Y eso hizo porque fue el papá. Ah, sí, y el acercamiento lo hizo el papá. Fue el papá. Con Molusco. No, fue Molusco con el papá. Cuando... Una semana antes le estaba... Y fue aquí en República Dominicana. Sí, pero... Ah, sí. En los premios, sí. En los premios, sí. En los premios, sí. El papá vino a recoger los premios de Karol G. Sí. Y ahí hubo un acercamiento, cenaron juntos y todo. Y luego entonces, ahí fue parece que Molusco le dijo, oye, yo no llevo nada contra Karol G. Esto es contenido. Yo amo a esa mujer. A ver si ustedes pueden, para lo que dicen, que las madres y los padres, mejor dicho, las madres, no interceden. Esto lo digo, Emma, tú sabes, por el ámbito cristiano. Sí. Que las madres no interceden si uno le pide a María. Entonces, Molusco consiguió esa entrevista por los padres. En este caso, Santiago Matías pudiera conseguir ese acercamiento o consiguió ese acercamiento en el concierto por esas dos personas. Ahora, Rance, yo me voy a hacer, te la voy a hacer a ti también y a todo el público, la pregunta del millón. Ya que existe un gran número de personas, de fanáticos de nuestra bichota, que no desean que supuestamente Karol G. Ese roce con este tipo de personas, que es Santiago Matías. ¿Cómo se sentirán en un mañana si ella le brinda una entrevista a Santiago Matías? Que muchas. ¿Dejan de apoyarla? Que muchas han dicho que ellas no creen eso de Karol G, que Karol G nunca hará eso. O sea, que nunca se acercaría a una persona así. Siempre lo hemos dicho que desde que Karol G venga en una gira de medios, al primero que va a ir es donde es Santiago Matías. Entonces, muchos dicen, ¡Ay, no, chicos! Karol G nunca hará eso porque ese hombre le hizo mucho daño. Y nosotros siempre hemos dicho que esa entrevista va a suceder. Porque es que esto es negocio. Y Karol G es una negociante. Más que llevar rencores, Karol G es una negociante. Ahora mismo Karol G no necesita una entrevista con Santiago Matías. No, no, no la necesita. Porque sin el apoyo de él, mira lo que logró. Llevar 60.000 personas. 60.000 personas. Dos noches consecutivos. No, fueron 50.000. Por noche. No, fueron como 35.000 porque ella lo dijo en el concierto. Ella dijo que ella vino por primera vez a Alto de Chabón y eran 5.000 personas. Y ella dijo, vamos a ver cuáles son los fanáticos desde siempre. ¿Dónde estaban las 30.000 personas en aquel entonces? Cuando ella vino con 5.000 personas. ¿Dónde están? O sea, el concierto actualmente fueron de 35.000. Y después dijo, ay no, espérate, las otras 60 porque fueron dos noches. O sea, dos noches en el Alto de Chabón y dos noches aquí. Entonces ella preguntó que dónde estaban esas 60. 60.000 personas. Pero es que Karol G todavía no tenía como esa gran repercusión aquí en República Dominicana. Aquí en Dominicana no porque oye, oye, ¿qué es lo que pasa? Ella estaba matando la liga. Matando la liga, sí. El problema era que el género urbano dominicano estaba en su mejor momento. Estaba arropando todo aquí, es verdad. No estaban sonando nadie, nadie estaba sonando. No, no, no. Ningún boricua. Los dominicanos despojaron a los boricuas y a todos aquí. Claro. Ese era el punto. Incluso vino Maluma en su mejor momento y fue también ahí mismo. Y no llenó. Y no llenó. Vino Manuel Turizo en su mejor momento. Vinieron varios artistas boricuas en ese tiempo cuando el género dominicano estaba en su apogeo que no llenaron a capacidad a los shows. Claro. No lo llenaron. No entiendo. O sea, que nada, mi gente, será una entrevista. Yo todavía doy más que una entrevista. Para mí fue un videoblog. Sí, un blog. Y fue un acercamiento de un saludo, ¿verdad? Obviamente, si están grabando y él va a saludar, pendejo sea Santiago Matías que no le haga algunas preguntas y que Karol G no le conteste, ¿verdad? Santiago Matías aprovechó el momento, aprovechó la oportunidad, pero para mí fue más un acercamiento. Cuando tú ves que el publicita, que voy a decir, voy a leer esto de nuevo. Cuando tú ves que él publicita y dice, 12 del mediodía en YouTube, contenido exclusivo de la bichota. Contenido exclusivo de la bichota, no con la bichota. No, no. Contenido exclusivo de la bichota, no con la bichota. O cuando viene a ver, yo entiendo. Un tra de cámara de en alta ventarima. Y él va a hablar seguro de cómo fueron los conciertos y demás. De lo que se movió, de cosas que tal vez la gente no vio detrás de cámara. Y quizás ahí ponga un pedacito. Tú me entiendes. Nadie sabe. Cuando viene a ver algún saludito, ella subiendo a tarima, lo saludó y ya. O sea, mi gente, no es, leyendo esto, para mí no es un contenido con la bichota. Es un contenido exclusivo de la bichota. O sea, es como que él fue, grabó un videoblog, grabó cosas que tal vez nosotros no podemos ver, porque él tiene acceso. O posiblemente también fue una entrevista al organizador. Cuando viene a ver fue una entrevista, Gamal. Claro. Sí, porque él también tenía un distintivo que decía producción. Santiago Matías tenía un distintivo que decía producción. Posiblemente fue eso. Fue en los momentos cuando estaban haciendo el montaje, él grabó a Gamal, una entrevista de cómo fue ese acercamiento, de cómo ha sido el montaje de estos shows, de si este ha sido el show más, como más retante para él, el reto más grande para él, de cómo ha sido el acercamiento con Karol G, porque van dos veces ya que la trae él mismo. Él mismo, sí. O sea, para mí es eso. Para mí es eso. Sí, pero yo quiero ahí que la gente, Rance, diga, diga qué pasará en caso de que fuera en dado caso de que Karol G le brinde una entrevista a Santiago Matías, porque yo quiero conocer la opinión del público. Así es. Así que nada, mi gente, dejen ahí abajo estas tres versiones que nosotros dimos. Un acercamiento con Karol G en el camerino, detrás de Tarima, hablando de otra cosita, Karol G diciéndole, no me agrada como tú emites las noticias, como se la dijo a Molusco. Sí. O sea, que no es una entrevista en sí. Dos, una entrevista en el camerino. O tres, es una entrevista a los organizadores del evento, no a Karol G, porque él dice a las 12 del mediodía un contenido exclusivo de Karol G. O sea, como quien dice un contenido exclusivo hablando de Karol G. Ahora, si hubiese sido una entrevista, él pone a las 12 del mediodía, se cae YouTube, se cae el mundo, entrevista exclusiva con la bichota. Eso hubiese puesto Santiago Matías. ¡Claro! Pero no lo ha hecho así, con el énfasis que él siempre los pone. Ni le ha dado publicidad. No, no. Simplemente hizo eso. O sea, al final, es un contenido que tiene que ver con la bichota, pero no es con la bichota. Así mismo era. Así que nada, mi gente, nos vemos la próxima. Se despide de ustedes, Ranser Soto. Esto es Carter TV y en Manuel Estefan. Adiós. Adiós.